El Mexiquense hoy presenta, este es un trabajo periodístico de reporteros del Mexiquense, el portal más importante del Valle de México. Ahí les paso sin quito GTD, aquí los polis se andan golpeando entre ellos, no sé qué traigan, traen un pinche revoltijo, pero ahí se andan pegando entre todos los policías, vienen cerrado aquí en la higuera mis jefes, digo, sí en la higuera. Les madre chavos, ya cerraron por completo los municipales, traen un pedote con los estatales, los municipales.